Hey cracks del fútbol, peloteros de gol vira les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube. Empezamos de arranque con el contenido que tanto estás buscando. El ex seleccionado nacional y ex capitán del Manchester United, Antonio Valencia, ya se encuentra en territorio qatarí para observar la Copa del Mundo 2022 en calidad de embajador de la FIFA. El tricolor logró ser titular con la selección ecuatoriana de fútbol en los mundiales 2006 y 2014. Así lo dio a conocer al ex futbolista en sus redes sociales a través de un posteo donde mostró su emoción por formar parte de la delegación que estará presente en Qatar 2022 bajo la denominación de FIFA Leyenda. Este será mi primer mundial fuera de las cancuas y a partir de hoy me convierto en un hincha más de nuestra selección y del fútbol. Acotó el trencito amazónico. Así también Valencia sintió un orgullo profundo de poder compartir con otros futbolistas legendarios asignación que se otorga a representantes globales de los esfuerzos que hace la máxima organización de por desarrollar el fútbol. Es un orgullo para mí ser un representante de nuestro país y compartir junto a otras leyendas FIFA varios partidos durante semanas. Concluyó. El trencito amazónico de 37 años se convirtió en embajador de la FIFA el pasado verano de la temporada 2021 tras su retiro luego de vestir los colores de su último club Los Gallos Blancos de Querétaro. Antonio Valenciar logró disputar dos mundiales en calidad como jugador del seleccionado nacional ecuatoriano. Disputó en todos los partidos de Alemania 2006 y Brasil 2014. ¿Y tú, crack, qué opinas sobre la noticia más importante del día de hoy? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.